Todos los vehículos están siendo derivados a una lateral y bueno, esto lógicamente está causando trastornos al tránsito. Así que a tener en cuenta si vas a venir para la zona del obelisco microcentro, yo te recomendaría transporte público subte, colectivo, hoy bajate, andate por el subte, lógicamente que debe estar un poquito más congestionado también por este mismo motivo. ¿Tenemos temperatura, humedad, pronóstico, el tiempo? Claro que sí, la temperatura actual 27 grados, dos décimas, humedad 34%, el pronóstico indica cielo algo nublado, vientos moderados del sector este, la máxima es de 29 grados. Ahí va, bien, hoy la máxima 29 grados, estamos en 27 y algo, me dijiste. Sí, 27 grados 2. ¿Estamos en descenso o estamos en ascenso? No, ahora ya descendió, sí. ¿Estamos bajando? ¿A cuánto alcanzamos? ¿Superamos la máxima? Hoy sí, el mediodía, sí, la superamos. ¿Cuánto hicimos? 30. 30, bien, bien, viste. Con un poquito de garra llegamos a los 30. Ahí está. Obvio que sí. Bueno, mañana, a ver, contame mañana un poquito. Para mañana jueves tenemos una mínima de 20 y una máxima de 30 grados. 30 grados. Así que va a estar caluroso. Y después vamos subiendo, el viernes, el sábado. Sí, el viernes, el sábado. El viernes, el sábado. 32. ¿El sábado y el domingo? 31. Sí. 31 para el sábado. ¿Lluvias, algo de eso? No, va a estar, para el viernes a la noche, tiempo inestable. Ajá. Pero no hay lluvias por ahora. Me diga con sorpresas. Sí, ahí está. Bueno. Parece, parece. Bueno, bárbaro. Fede Maldonado tiene los títulos deportivos del programa El Ojo de la Tormenta y ya los descarga. Hola, Fede, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y la audiencia. Vamos a hablar en primer lugar de que los dirigentes de la AFA de Primera División especialmente tuvieron reunión con Turner y Fox, con directivos de las cadenas de televisión, para renegociar lo que será el contrato del Fútbol para Todos a partir del año que viene. Además vamos a contar también todo lo que sigue derivando de la tragedia que sucedió ayer del Chapecoense. Muchos homenajes, muchos ofrecimientos de parte de la mayoría de los clubes del fútbol mundial para con el club brasilero. Y además los homenajes llegaron hasta la NBA en algunos partidos. Hubo minutos de silencios y recordatorios. Hablando justamente de la NBA, vamos a hablar de la destacada actuación de Ginóbili de ayer a la noche con San Antonio Pursa, a pesar de que no pudieron con Orlando Magic y cayeron. Y además vamos a hablar de lo que será esta noche la primera semifinal de la Copa Argentina entre Rosario Central y Belgrano, que se va a jugar en Formosa. Bien, perfecto. Gracias, Fede. Bueno, ahora vamos a ocuparnos un poco de lo que recién Fede había desarrollado dentro de sus títulos, que es la tragedia chapecoense. Porque hay una investigación en curso a raíz del accidente aéreo. Bueno, esta investigación, lógicamente, que va a demandar mucho tiempo, va a haber una serie de presentaciones y de elementos de prueba para tener en cuenta, a considerar. Y uno de los elementos de prueba tal vez más fuertes, más contundentes, que es aquel desde el cual se desprenden todas las hipótesis que ustedes están escuchando hoy día, o leen en los diarios o en portales. Es decir, que al avión se le agotó el combustible. Se desprende, precisamente decía, de lo que fueron los diálogos entre la tripulación y la torre de control. Hasta el día de hoy no se conocía ese diálogo, solamente lo habían escuchado otros pilotos. Había un famoso piloto de Avianca que había dado cuenta del desarrollo de este informe, de este pedido. No sé, ahora vamos a interiorizarnos bien, acerca de qué era lo que les estaba ocurriendo, qué era lo que les estaba pasando. Tenemos un audio que es precisamente el audio de la comunicación. La última comunicación que tuvo el avión que transportaba al chapecoense y la torre de control. Ese audio dura aproximadamente unos 11, 12 minutos. Ustedes van a escuchar que hay toda una conversación simbológica. Y para tratar de entender un poco más esta especie de encriptado que se da, ese diálogo que no siempre es muy claro para quien no está vinculado a la navegación aeronáutica. Bueno, hemos convocado a un periodista especializado precisamente en aviación. en aviación dirige un portal de internet que está dedicado a la aeronáutica, se llama Angar X, y el periodista se llama Sebastián Béntola. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, contrario, gracias. Gracias por haberte movido hasta acá y más en un día de intenso tránsito como el de hoy. Pero bueno... Yo vine bajo tierra, si llegué rapidísimo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no sé si en la presentación del audio me he quedado con algún tema que habría que ponerlo a consideración de la audiencia a partir de que empecemos a escuchar el audio y que vos vayas explicándonos de qué se trata cada cosa. Básicamente la aparición o la filtración de este audio, que es las comunicaciones entre la torre de control del aeropuerto de destino y las aeronaves que estaban aproximando a dicho aeropuerto es lo más real... O sea, no, es la realidad, digamos. Pero es algo donde ya podemos empezar a ver con certeza un fundamento. No es una hipótesis, no es una especulación. Es un registro de la realidad al cual que va a formar parte de una investigación que recién comenzó, que tiene un camino largo y la cual tenemos que respetar porque hay muchísima gente involucrada, incluso la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la Argentina va a formar parte de la investigación porque es miembro de una asociación latinoamericana. Hay un joint venture entre todas las juntas de accidentes en las que cooperan entre sí en las investigaciones. Bien, perfecto. Bueno, ahí está entonces. Vamos a escuchar el audio y, por decir de una manera coloquial, montados al audio, Sebastián va a ir explicándonos de qué se trata cada cosa. Estamos tratando de traducirles al común de la gente qué es lo que se está diciendo y qué es lo que está pasando. Si es necesario, por ahí vamos a detener el audio para que él avance un poco más en la investigación y después seguimos. Pero el audio es 11 minutos de corrido. Vamos entonces, dale. Le pido una respuesta final. Bueno, ahí tenemos un silencio. Ahí en Cano de 356, dice el acercamiento ahora. Sí, entrecambio en el caso. Llega el acercamiento ahora, 190, bien Cano de 356. Ese es el avión que está delante. A ver, pará, ponlo en la pausa. ¿Qué significa eso? A ver, varios aviones llegando a un aeropuerto. Muchas veces escuchamos hacer espera. Básicamente la espera es un circuito de forma de hipódromo donde los aviones giran separados por altura y a medida que se libera la trayectoria de aproximación sale el que está más bajo, empieza el procedimiento de aproximación, el que estaba arriba baja al nivel que estaba el otro y así... Ahí le están dando las coordenadas para la espera esa. No, no, no. A ver, lo que le acaba de decir es, al que está, a uno, al que estaba más abajo, lo autoriza a incorporarse en la aproximación. En la aproximación. Dale, vamos, sigamos. En este no trae Pocota Norte. Buenas noches. En este no trae Pocota Norte. Buenas noches. La Colombia 3020, defienda 1-3.010. 1-3.010, la Colombia 3020. Este es el avión... Ese es el... Está, como le acortaron un poco el arrancó después. Es el que escuchamos primero, es uno que despegó y lo está sacando, digamos, del espacio aéreo del aeropuerto. Lo que acabamos de escuchar es la incorporación a la final. Ajá. Este es el que el avión de Viva Colombia es que se llamaba. Sí. Este es el avión de Viva Colombia. Ahí está. Dale, sigamos. La aeronave está en final, está en aproximación final. Una milla antes del VOR de Río Negro, como él reportó una fuga, se va a efectuar una revisión de pista para mayor seguridad de las aeronaves que van a aproximar. Bueno, ahí... Bien. Lo que le está diciendo es que es otro que está en espera. Ajá. ¿Sí? Que es el que vendría atrás del que está aterrizando. Sí. El Lamia está con turno 3. Ajá. El Lamia es el avión que llevaba... El del accidente. ...al Chapecoense. El que se accidentó... Y lo que le dijo es, consultó por la otra aeronave, le dijo que está en aproximación final, pero que como viene con una fuga de combustible declarada, después del aterrizaje se va a hacer una revisión de la pista. Bien. A ver si vamos... Para chequear que no quede manchada con combustible la pista o que esté en condiciones para el próximo aterrizaje. Bien. Perfecto. Sigamos. Dale. ¿Será o sea otra? ¿Este le cuesta información a la vez que regresa? Sí. ¿Qué significa todo esto, Sebastián? Bueno, ahí me parece que se repitió una parte, ¿eh? Ajá. Fue que volvimos a escuchar el espacio. A ver, déjalo, 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 déjalo. Déjalo, déjalo. ¿Medicina, Viencana, 9771? Sí, Viencana, 9771. En caso de proceder a nuestro alterno, Bogotá, usted nos podría ayudar a averiguar si están dando demoras a las llegadas allá en el tornado. Sí, ya le averiguo, de todas maneras es que... No, te voy a ver, Río Negro, Viencana, 9771. No, pero no, pero no, el celquier. Ese es otro avión que está haciendo espera, que al ver que tiene... está haciendo espera, tiene otro avión adelante, que tienen que hacer la revisión de la pista, este comandante lo que está previendo es, si hay mucha demora... Sí. Me voy al aeropuerto de alternativa, y lo que le está consultando es si le puede averiguar si en su aeródroma de alternativa hay alguna demora, o sea, si puedo ir ahí o no, porque el otro está congestionado, voy a tener turno 4, entonces me quedo esperando porque voy a aterrizar más rápido acá que si me voy al otro. A ver si vamos, Javier. ¿Cuál es? Sí, vamos ahí, 2, 9, 3, 3, 2, 1, 0, en acercamiento, y solicitamos prioridad para la aproximación de la iglesia que nos ha presentado un problema de combustible. Bien. Ahí aparece por primera vez... Ahí es, digamos, el primer momento donde el aeropuerto de destino se entera que Lamia tiene algún tipo de problema que le dice un problema de combustible, no especifica qué. Nada más. Un problema de combustible. Bien, bien, perfecto. ¿Por qué no da más especificación ahí? ¿Por qué no dice estoy en emergencia? O sea, la primera vez que se comunica. A ver, son humanos que están operando máquinas. Son humanos. Los humanos pueden reaccionar ante diferentes situaciones de distinta manera. Ante presiones o... Digamos, la operación aeronáutica es algo muy complejo. Estar en la cabina de un avión es algo extremadamente complejo. Vos pensá que un avión a velocidad crucero estás tomando decisiones a 10, 11 kilómetros por minuto. Un minuto que tardes en pensar algo avanzaste a 11 kilómetros. ¿Entendés? Entonces, es decisiones rápidas y acertadas. A o B. A era correcto, todo bien. B era incorrecto, mal. A ver, sigamos, dale. Está ahí. Mi mamá es india de 933. Entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? Matemos. Ok, ya en el caso le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación. Se estén aproximadamente 7 minutos en misa de la aproximación. ¿Qué darle vector? Orientarlo. Es como cuando estás en el barco en determinado lugar y voy a ir al puerto, de donde estoy para ir al puerto tengo que poner X rumbo. Entonces, la torre de control le dice, bueno, de donde está, porque lo ven en la pantalla del radar, ponga rumbo tal para llegar al localizador, que es, digamos, la senda de planeo, la guía hacia la pista. Bien, perfecto. Pero hay un dato muy importante. A ver. Que le dice, que le va a dar el vector, pero que prevé a 7 minutos para iniciar la aproximación. ¿Qué significa prever 7 minutos? Que dentro de 7 minutos vas a poder empezar a hacer el procedimiento de aproximación. Ajá, antes no. Eso es lo que le acaba de decir. Bien, bien. A ver, sigamos. Gracias. Todo esto es tiempo real. El avión que estaba delante del AMIA lo incorpora a la aproximación. ¿A el AMIA? No, al que estaba delante del AMIA. Sí. ¿El AMIA estaba con turno 3? Sí, 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 sí. Ahí autoriza al de adelante a que empiece la aproximación. Pero si hay uno que viene con emergencia de combustible, ¿no se abren paso todos los demás para dejar al que viene con emergencia de combustible? ¿O ya hay un punto en el cual no hay retorno, ya no pueden volver atrás? No, por el AMIA lo decís. Sí. En el audio nunca dije emergencia hasta ahora. Ah, dijo, tengo un problema de combustible. Es cierto. Ahí está. Sí, sí, sigamos. A ver. Aproximación a Colombia 3020 para establecían el localizador. Este es el de adelante. Sí, mamá, y ya del 933. Notifica rumbo. ¿Seguro? ¿1-7-9 en las ambiencias? Mantenga presente rumbo y espere para iniciar el... para continuar su decencia. Este es el de adelante, ¿no? No, no, ese es el AMIA. Ah, este es el AMIA. Sí, ahí le pidió que le confirme el rumbo, ¿sí? Y le dijo que esté atento para iniciar el procedimiento. Ah, para iniciar ahora ya le toca... Sí, yo no sé si no está editado, si los tiempos no están acortados por los 7 minutos y pasaron... Claro, no, nosotros no editamos nada. Desconoco el audio... Por ahí la edición viene... El audio este que se debe difundir, no sé si es completo en tiempo real o si tiene algún tipo de... Claro, claro, claro. Pero digamos que, en definitiva, acá no estamos analizando los tiempos, sino que estamos escuchando lo que se habló. Sí, sí, seguro. Dale. Ahí no llegó a escucharlo. A ver, dale un poquito para atrás. Para continuar su decencia. Para, para. Dale un poquito. No se alcanza a comprender. No, sigamos. No se alcanza a comprender. No se alcanza a comprender. No se alcanza a comprender. Necesito iniciar el descenso de esa aeronave. Se declaró con prioridad para el aterrizaje. Ahora iniciamos el acercamiento de ANCA 977-1. Sí, gracias, por favor. Seguimos escuchando en tiempo real acá esta parosa. India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación. Y adicional, está efectuando la revisión del piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima, Mayinde? Estamos en emergencia de combustible, señorita, por eso le pido que una vez... Bien. Ahí por primera vez le dice... Le dice que está en emergencia de combustible. Ajá. Que está en emergencia. La situación, aeropuerto congestionado, turno 3 para aterrizar. Un avión que aterriza y se empieza a verificar la pista. El otro que empieza el procedimiento. Y en ese momento, el piloto declara su emergencia de combustible. Lo que en un principio informó como un problema, ahora dice emergencia. Es como una emergencia. Emergencia de combustible. Sí, la palabra emergencia ya te alerta de una manera distinta, ¿no? A ver, dale, sigamos escuchando un poquito más. Vamos al final. Cano de 356, ¿qué es el acercamiento ahora? ¿Qué es el acercamiento ahora? 1-9-0-5-9-3-5-6. La delante empieza en la aproximación. ¿Qué es el acercamiento de defensa inmediato? Lima, más india, 2-9-3-3. A Colombia, 3-0-2-0. Cácel de la autorización. ¿Qué es el acercamiento? Ahí, el AMIA, le vuelve a decir procedimiento inmediato. O sea, habilitame a la aproximación ya. Ya, claro. Y fíjate ahí, roviná un segundito, porque eso es clave la reacción de la controladora al escuchar esto del comandante del AMIA. A ver, a ver. A ver qué... A Colombia, 3-0-2-0. Cancele la autorización de aproximación. Vire por su izquierda con rumbo 0-1-0-1. Entonces, el que estaba aproximando, le cancela la aproximación y le cambia el rumbo para sacarlo del acceso a la pista, digamos, de la aproximación final. Ahí es donde lo abre. Y liberarle el camino al AMIA. Lo que pasa es que el AMIA todavía no está... Enfilado. Enfilado. Está llegando al borde desde donde se inicia el procedimiento del ILS. Bien, sigamos. A ver. A la izquierda, rumbo 0-1-0. ¿Qué nivel mantendemos? Mantengo, no te entiendes. El nivel de la corrupción 0-0. Puesto a la... Le mamá india del 933. ¿Puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Tránsitos, la vista, los desfactor y solicitamos incorporarnos una vez a los tres cosas. Capitán, usted tiene 2-1-0. Necesito bajarlo de nivel. Tendría que mantener, tirar por su derecha para iniciar su descenso. Necesito, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos relocalizados. La torre le dice que le está pidiendo, el Lamia le está pidiendo ir directo a la pista, a la aproximación. Sí. Pero todavía está alto. Claro. Entonces le dice que termine el descenso, que está alto, que tiene que bajar. Claro. Y él ya le dice que está bajando. O sea, empezó a bajar, se tiró de cabeza. Claro. Empezó a bajar antes de tiempo para acelerar el proceso de aproximación a la pista. Bien, sigamos. Avianca 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. Vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270. Avianca 9771, me confirma la otra aeronave, ya puede estar ahora en emergencia. La Colombia 3020, mantenga ahora rumbo 090. 090, la Colombia 3020. ¿Puede, señora, por favor? Avianca 9356, de inmediato por la izquierda con rumbo 290. Está despejando el camino. Sí, sí, está abriendo a todos los demás, sí. 290 por la izquierda, de inmediato por el 356. Bien. Lima, María India, de 933, tiene un tránsito, adelante subió 18.000 pies. A la espada 320. La informa que tiene el tránsito. Ah, y lo explicamos en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, ahí estamos en curso final. La donada está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, o que ya dejó libre 18.500. La vista y estamos con 1.8.000 nosotros. Este es el avión del Chapecoense, señorita, ¿eh? Estaba con 2.1.0, estaba con 18.000. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando, bien. Y la torre le advierte de los tráfegos de Correo, donde le tiene un tránsito. Atento, Lima, María India, de 933, 17.700, continúe en la aproximación, pista húmeda, llame por 1.0, mire lo practicable, y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos para el servicio en tierra, y estamos a través de 1.6.000 para el localizador. Sigue bajando para el localizador, le pregunta si necesita algún servicio en tierra, emergencia. Sí, 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 lo que fue. Dijo que le confirma. Ya le confirma. No, no. Tranquilo. Que se lo confirma. Está 6.000 pies ahora. 16.000. Ah, 16.000. A ver, sigamos. 30.27. 27. Estamos rumbo por la derecha en la Colombia 3020 por más tiempo. Autorizado la Colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿les practicable? 200. Iniciaremos el viral y ya le informamos. Ok, la Colombia 3020 recibió. Avianca 9771 sigue con rumbo 270. Avianca 9771 proceda nuevamente al borde del río negro. Sí, administrando el tráfico que corrió. Sí, sí. Mantengo en 8.000 pies. Confirma por la izquierda, por la derecha, al pere de río negro, Avianca 9771. A discreción, el viraje, Avianca 9771. Por la izquierda, al pere de río negro, Avianca 9771. Avianca 9356, a discreción, su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde del río negro y mantenga 190. El que sacó, que estaba aproximando, lo mandó al borde del río negro a hacer espera. Lo mandó de vuelta al circuito donde estaban los otros. Sí, sí, sigamos. Avianca 9356. La Colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 20000 estaríamos libre de mal tiempo y si mirá que revisemos el diablo, le podríamos hacerle. ¿Ahí con quién habla? ¿Quién es el...? La torre con otro avión. Con otro avión, sigamos. Y la mía sigue bajando. Sigue, sí, sí, sí. Proceda con rumbo 230 ahora, la Colombia 3020. La aeronave se encuentra en final, mantengo, no transmitiendo. 230, la Colombia 3020 y el trabajo de la aeronave. Bien. Sí, están todos tranquilos. Río negro, Avianca 9356, virando por la izquierda directo a Río Negro y se incorporará en Río Negro 190. Así que va al borde de Río Negro a hacer la izquierda. Y ahorita Lima Maginia 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. A ver, a ver, pará. Este es el limán. En Lamia, que seguía bajando para interceptar el localizador, digamos, y entrar en la aproximación, ya con todos los tráficos corridos. Sí. ¿Sí? Ya habían despejado todo el camino. Lo habían despejado, estaba continuando para empezar el procedimiento, bajando y para iniciar la aproximación final. Y ahí vuelve a aparecer. Sí. Y ahí dice, tengo falla total. Falla total, falla eléctrica, no sé si escuché. Falla total. No llegué a escuchar total, total eléctrica. Sí. Y combustible, dijo. Ajá. Claro. Ahí ya estamos. Ahí ya estaba el problema declarado. Muy grave. Muy grave. A ver, sigamos. Incluso se nota en el tono de voz. Pista libre, inesperable, lluvia sobre los pesones, mamá, el día de 933, bomberos alertados. Pista libre. Sí, sí. O sea, está todo, mandate, está todo despejado, los bomberos alertados. Sí, sí. Ya, Bolivia, maíz, india. Vectores, señoritas, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Le está pidiendo vectores a la pista, evidentemente, dijo falla eléctrica, al tener falla eléctrica, perdió todo el instrumental de la cabina. No tiene instrumental. Lo único que te puede guiar es la persona que te ve en el radar, donde estás, te puede decir, poné tal rumbo, mirás la brújula, como la del barco. Claro, claro, claro. Y digamos, con eso te podés ir guiando, pero con los ojos del controlador que te está viendo en el radar. Pero ahí le dice que lo perdió en la pantalla el radar. Ella le dice que lo perdió. Claro, le dice lo último que escuchamos. Claro, claro. Porque el avión ya bajó tanto que el radar no lo está agarrando. No lo detecta. A ver, sigamos. ¿Qué pasa, Bolivia, maíz, india? Vectores, señoritas, vectores a la pista. Ahí estamos repitiendo, sí. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Ok. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. ¿Al momento usted se encuentra? Correcto, le confirmo. Por la izquierda, con rumbo 350. Pone pausa ahí. La situación de estrés del controlador, nosotros estamos acá tranquilos escuchándolo, lo frenaba, rebobinaba. Ahí hay una situación realmente complicada. Tenías un avión que venía con un fuel leak declarado desde que entra al espacio agrocolombiano, al cual se le da prioridad. Los otros aviones se los manda a espera. En el medio de toda esa situación, con el fuel leak aterrizando, que después les vamos a dar... ¿Qué fuel leak? Es una pérdida de combustible. Sí. Hay que verificar la pista. Tenés otro avión que viene atrás y tenés uno que te dice que tiene problema de combustible y que está apurado por aterrizar. Se desata toda esta situación cuando dice emergencia de combustible. La situación de estrés no solo estaba arriba de la cabina del AMIA, sino que ahora aparece con este fallo de la controladora que fíjate que le dice, el AMIA le dice estoy volando con rumbo 360, o sea, 0 o 360. Y le dice, por izquierda rumbo 010. Vos navegás. Sí, sí, sí. Si está con 0 a la izquierda, 350. Y le corrige. Y le dice, izquierda 350. A ver, dale. A izquierda 350, señor. Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, lima maíz, india. 9.000 pies, señorita. No sabe a qué altura está. Y el AMIA le dice 9.000 pies. Y ahí tenemos... A ver, póneme, paralo ahí. Le dijo que estaba a 0,1 milla del borde Río Negro. El borde Río Negro es la radio de ayuda, hacia donde van y de ahí inician el procedimiento. Claro. Y ese borde lo tenés que pasar con no menos de 10.000. Ajá. Y ya estaba... 0,1 milla, dice que el controlador dice, está a 0,1 milla del Río Negro. No tengo la altura. Y el AMIA le dice, estoy con 9.000. Tendría que haber subido un poco más. No, no. Siguió bajando. O sea, el avión estaba con 1.000 pies abajo. Estaba con 9.000. Con lo cual, muy cerca del piso. A ver, dale, vayamos. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué actitud tiene ahora? Ya no contesta. No. A ver, no, ya no respondió más. Colombia 3, 0, 0, ¿cuánto más no entendíamos el rumbo? Ya, Colombia 3, 0, 2, 0, el borde Río Negro. Ahí ya está. El borde Río Negro, 3, 0, 2, 0. Este es otro, este es otro avión. Sí. Ya no se mete más. Ya está. Ahí terminó. Esa fue la última. Bueno, ahí tenemos un poco una explicación de lo que pudo haber pasado en la tragedia aérea en Colombia. Vamos a hacer una pausa. A ver, sí. Después seguimos con consideraciones. Pido mil disculpas al servicio de noticias. Así que vamos, dale. Durante toda la primavera, te seguimos informando.